Desde el puente de la autopista En el puente de la autopista con Guadalupe, los bailarines y artistas del desfile, tras ultimar los detalles de vestuario y coreografía, descendieron para dar inicio al recorrido. Con un multitudinario desfile de artistas y bailarines de las diferentes escuelas existentes en la ciudad, se dio inicio a la 56ª Feria de Cali. Miles de caleños y turistas se hicieron presentes a este el primer día de feria. El desfile contó con la participación de artistas de talla internacional. A pesar de la reventa de boletas denunciada por algunos asistentes, el show de los más de 1.250 bailarines y el desfile de las ocho carrozas del despertar del carnaval, hizo brillar de nuevo el desfile inaugural de la feria. Aunque se estimaba la asistencia de casi 60.000 espectadores, la afluencia de público en graderías, en las zonas de acceso gratuito, mostraron que se sobrepasó esta cifra. Las cámaras del informativo 730 estuvieron presentes en este el primer día de la Feria de Cali en su versión número 56. Los dejamos con apartes del desfile de Despertar del Carnaval. No hay nadie que se quede en casa, un pie en la caminata pa' gozar la cabalgata. Y hostia, amigo, que viene de lejos, agarre pues la suya que se me vuelve pendejo. Y fiesta, y rumba, y rumba, que es la feria de la caña. Y fiesta, y rumba, y rumba, que es la feria de la caña. La gente está en la plaza, el toro que es de casta. Yo me lo tomo con a mí, me lo paso con a mí, porque así me gusta a mí. Yo me lo tomo con a mí, me lo paso con a mí, porque así me gusta a mí. Y fiesta, y rumba, y rumba, que es la feria de la caña. Y fiesta, y rumba, y rumba, que es la feria de la caña. Y fiesta, y rumba, que es la feria de la caña. Y fiesta, y rumba, que es la feria de la caña. Y fiesta, y rumba, y rumba, que es la feria de la caña. Y fiesta, y rumba, y rumba, que es la feria de la caña. A ver, es que nosotros siempre hemos considerado como caleños, primero el civismo y segundo el respeto por el visitante. No hay derecho que los que nos pagamos tengamos... Solamente que ver un desfile de trajes. Nosotros vinimos a un salsódromo. Entonces lo que hemos observado es que a nosotros los que nos pagamos no nos bailan, pero en las tarimas sí bailan. Sí, reclamo por mí, reclamo por los caleños, pero también reclamo por la gente que ha venido desde otras ciudades a ver un salsódromo al cual se le hace musabulla, pero finalmente la gente se siente irrespetada y engañada. Entonces el llamado es a que respeten y que consideren que la feria es del pueblo. O sea, no solamente tienen derecho a disfrutar los que pagan. Nosotros también pagamos todo el año este evento. Todo el año lo pagamos. No tenemos recursos para estar en una tarima, pero que nos respeten y que respeten al visitante. Esa es nuestra llamada de atención muy respetuosa. Y aquí ya quedamos en que vamos a hacer una protesta por Facebook, porque no hay derecho. No hay derecho. Gracias. Nos damos cuenta que los bailarines bailan, pero solamente en las tarimas donde pagaron, pero nosotros no. Los invito a que se comprometan como en Pasto, que en Pasto son los carnavales para el pueblo, no como en Cali. Y el alcalde, el alcalde se llenó la boca diciendo que colocó espacios gratuitos para el pueblo. Lo que no dijo era que los bailarines solamente bailaban en la gradería donde habían pagado boletería a 140 mil pesos por persona. Si así sigue la feria, yo creo que no van a tener feria para el próximo año. Gracias, señora, usted por escucharnos. Si por la quinta vas pasando, explica a Lime ya que vas atravesando. Si por la tarde las palmeras se vuelven alegres, la noche está esperando. Gracias, señora. Gracias por ver el video.